Tiempo para recordar a un muy reconocido escritor turco, ganador en su momento del Premio Nobel de Literatura y aplaudido por varias de sus obras en el planeta completo, es Orhan Pamuk con Santiago López. Bueno, pues hoy en ruto mi GPS hasta la ciudad de Istambul, a la metrópoli turca, donde se encuentra el Museo de la Inocencia. Este museo fue creado a partir de este libro, porque justamente la historia narra como un señor que se enamora de una mujer de una clase más baja que la de él, tras la muerte de ella, abrió un museo en su apartamento para mantener viva la esencia de lo que fue la relación que tuvieron ellos dos en Istambul de los años 70, que es una ciudad completamente diferente a la metrópolis que vemos hoy. Parte de esa exhibición, de esos 83 escenarios que se ven en la exhibición, fueron llevados a la ciudad de Londres y pues el mismo Orhan Pamuk nos cuenta de qué se trata. A sus 63 años, Orhan Pamuk es el único ganador de un premio Nobel en literatura y también el primer escritor en crear una novela y un museo relacionado con su libro, así como un documental que acompañe el proyecto. El libro Museo de la Inocencia fue presentado en el año 2008 y cuenta la historia de Kemal, un adinerado hombre de negocios que se enamora de un apariente de escasos recursos económicos. Después de algunos eventos trágicos, Kemal decide honrar la memoria de su amada con la creación de un museo en donde detalla su vida, gustos y objetos personales. Yo tenía esta idea en los años 1990 de escribir un novel y de crear un museo en el que todos los objetos que los personajes ficcionales en el novela se utilizan en un museo real con muchos objetos reales. La exhibición de The Somerset House en Londres presenta por los meses de invierno y primavera una versión más pequeña del original Museo de la Inocencia que se encuentra en Estambul. Este fue abierto al público en 2012 en un departamento del centro de Estambul que Pamuk compró específicamente para hacer un museo en donde hay 83 sets diferentes que coinciden con los 83 capítulos del libro. La exhibición en Londres solo cuenta con 13 de ellas, pero suficiente para percibir la recreación de esta historia de amor. So, a lot of visual elements, Estambul of 70s, 80s are represented in Museum of Innocence. All the things, kitchen utensils, objects, government papers, you need to survive in Istanbul in the second half of 20th century is represented in the story and in the museum. Museo de la Inocencia fue el primer libro publicado por Oran Pamuk tras ganar el Premio Nobel de Literatura en 2006 y para completar su colección el cineasta británico Grant G dirigió el documental homónimo con el libro que provee una representación visual de la historia plasmada en el texto. Siempre crítico en términos políticos, defensor de los derechos humanos, histórico y melancólico, Pamuk ha escrito más de ocho novelas, entre ellas Nieve, El Libro Negro, Estambul, entre otras novelas que han sido fuertemente criticadas por los gobiernos turcos de turno, pero asimismo ha sido aclamado por los lectores tanto en su país como en el resto del mundo. Santi, ¿se puede mover esta exposición a otros lugares del mundo? Es decir, ¿hay planes de moverla y que otra gente pueda disfrutar de ella? Sí, Londres es la primera parada que tienen, es como un ensayo que están haciendo y a partir de ahí pues posiblemente la exhibición se lleve a otras ciudades dentro de Turquía y a otras ciudades del mundo para que puedan ver estos rincones del Museo de la Inocencia. Yo no recuerdo a ningún autor colombiano que haya también tratado de hacer un proyecto parecido en pasar sus libros a una exposición o volverlos... Yo creo que un poco lo que ha pasado con Héctor Abad, Fasio Lince, con... Ah, el documental. Claro, digamos que ahí hubo algunas líneas que pasaron de la literatura al documental donde tres generaciones están involucradas en un trabajo que podría ser un poco más vivo que una sola novela, pero me coge así como desprevenido, se me vino a la mente por ahí, ¿no? Sí, pero claramente no en nuestro contexto nacional no hay ninguno que tenga un museo que sea... No de ese nivel. Exacto, y que no sea un museo de su obra en general, sino de esta historia en particular. Entonces, pues es un caso único y por eso, pues prácticamente es el primero en el mundo que lo hace. Ah, no, y muy seguramente no vamos a encontrar casos muy similares en el mundo entero, Exacto. Por eso la relevancia del mismo. Bueno, Santiago, muchas gracias. A ustedes. Feliz noche. Acompáñenos, porque usted que le gusta el deporte también, 438 semanas duraron estos dos, estos dos, porque son dos, pareja, en el primer lugar del ranking del tenis mundial en la categoría de dobles. Cuando en el tenis se menciona la palabra dobles, no se puede dejar de hablar de los más grandes de la historia, los hermanos Brian. Mike y Bob Brian son un par de gemelos estadounidenses que han logrado 101 títulos como pareja. En el 2013 llegaron a la cifra de 15 títulos de Gran Atlanta, alcanzando un récord que nadie antes había logrado. son famosos por su carisma y por celebrar con su famoso golpe de pecho. En individuales no han tenido una carrera destacada, pero en dobles lo han ganado todo, incluyendo una medalla de oro olímpica en Londres 2012. En ese año se llevaron los cuatro Grand Slam con lo que obtuvieron el Golden Slam. Además, hicieron parte del equipo que en 2007 conquistó la Copa Avis para Estados Unidos. saliendo victoriosos en todas sus confrontaciones durante el torneo. Dicen que los gemelos tienen un entendimiento especial entre ellos. Sin lugar a dudas, con los Bryan esto es real en cuanto al tenis. Pues nadie ha interpretado mejor cómo se debe jugar en dobles. Y eso es lo que los llevó a estar 438 semanas seguidas como los números número uno del mundo en el ranking de dobles. En una palabra envidiable, el desempeño y la disciplina de los hermanos Bryan. Así es. Alejandro, gracias por el informe y con eso hacemos una pausa aquí en GPS. Ya volvemos. Gracias.